Bienvenidos a una nueva emisión, una nueva transmisión de pensamiento, estos ciclos de charlas en vivo, en vivo y en directo, vivos, desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner, bueno, espacios para transmitirnos ideas, pensamientos. Hoy vamos a charlar, a pasar un rato con María Rosa Lojo. María Rosa Lojo es escritora, es poeta, es investigadora, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y autora de muchos libros de ficción, de investigación. Y lo primero es felicitarla, María Rosa, porque hace muy poco ha sido galardada con la medalla europea en poesía y arte. Así que, hola, María Rosa, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, placer estar acá el 9 de julio. Es verdad, el Día de la Patria, un día tan especial para reunirnos y para, bueno, acompañar a tantes que se están sumando. Bueno, felicitaciones por la medalla europea de la poesía y arte. Sí, sí, sí. Sí, es un galardón muy lindo que, bueno, se da, lo da a un comité internacional, que está presidido por un poeta y profesor polaco, Darius Tomás Levioda, y la vicepresidenta es una mujer china, Sao Si Fan. Así que se anuncia con un año de anticipación, en realidad, porque la medalla física me la van a dar, si no hay pandemia, esperemos que ya no, en la próxima feria del libro de Buenos Aires. Se va a premiar a cada galardonado o galardonada a su país, en un acto público, en un festival, en una feria, como es este caso, y se hace una antología literaria del ganador o ganadora, en una colección especial que se llama, bueno, justamente la serie de los laureados con la medalla honguero, y se publica en China, traducida al chino. Así que, bueno, realmente es algo bien especial e insólito. Bueno, tú habrás sido traducida a muchos idiomas igualmente. A unos cuantos, sí. ¿No? Leía que tradujeron muchos de tus libros a muchos idiomas. Y la última traducción que he tenido fue la de Árbol de Familia, una novela al búlgaro. Y les gustó, o sea, realmente, yo ni pensaba, digo, Bulgaria, un país tan distinto, yo nunca fui. Sin embargo, me llamaron de Radio Nacional de Bulgaria para hablar de la novela. Con mi traductora, claro, porque yo no hablo búlgaro. No, búlgaro, no. No, mirá, bueno, ese árbol de familia es una historia, bueno, universal, tal vez para muchos latinoamericanos, pero no tanto para los europeos, ¿no? Porque es la historia de, bueno, de una reconstrucción entre España y Argentina familiar, ¿no? Pero, sin embargo, se ve que el tema de las migraciones y la guerra es algo, bueno, que involucra a toda la humanidad, ¿no? Y algo de eso pasó en Bulgaria porque les gustó mucho la historia. Y antes me tradujeron otro libro, Finisterre, en Bulgaria también. Me decían en la Cancillería, porque, bueno, muchos libros los piden a través del programa Sur para facilitar la publicación, porque el programa Sur que existe en la Cancillería Argentina desde hace unos años ya, lo creó Margalena Jai Lhace cuando era directora cultural, permite obtener un subsidio, si la editorial tiene todo en regla y todo es normal, permite obtener un subsidio para apoyar la traducción de la obra. Se le puede pagar al traductor con ese subsidio, que, bueno, no es una... excesivo, pero alcanza, es una ayuda siempre, que permite a las editoriales, bueno, les da un impulso nuevo y mi incentivo. Y Bulgaria es un país que ha pedido bastantes autores argentinos. Así que algo debemos de tener que les atrae. No, es muy importante ese programa Sur también, porque, bueno, los traductores son autores, ¿no? Sí, son artistas. A su modo son artistas, sí, sí. Y está bueno incentivar que... Porque a veces, bueno, es difícil encontrar en algunas obras, digo, en las que leemos acá de autores extranjeros, encontrar traducciones rioplatenses, ¿no? A veces vienen traducciones directamente de España. Esa es una queja que se oye muy habitualmente y se está intentando solucionar eso traduciéndolo acá, traduciendo las obras directamente acá, al español rioplatense. Claro. Ahora veremos cómo se sale de esta crisis editorial y económica, ¿no? Pero ya hace rato que, antes de esta pandemia, que el mundo editorial estaba en problemas, y bueno, y está todavía en problemas, porque competimos los escritores y escritoras con plataformas diferentes de ficción. Hay muchísimos libros publicados, y bueno, no se sabe bien cuál va a ser el futuro de todo eso, ¿no? Cómo se van a poder acceder a los libros, si seguirán coexistiendo, por ahí se crean plataformas de lectura online, como hay Netflix, y entonces uno pone un abono. Es una idea que he escuchado. En estos tiempos de pandemia me puse a... Ajá, qué notable. ...de investigar sobre el tema. Sí, es una idea que circula, de crear plataformas de libros, así como ver plataformas de películas, para que por un abono se pueda acceder a un material muy amplio de lectura. Claro, si se multiplica por millones, debe funcionar, supongo. Sí, bueno, sin lugar a dudas, y los números lo indican, subió el promedio de compras de e-books, ¿no? Sí. Más que en compra de papel. Bueno, digo, las cuarentenas obligaron, tal vez, a la compra de lectura, no ya online, sino la compra del e-book, que en nuestro país venía muy retrasada respecto al libro en papel. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Yo pienso que van a coexistir los dos, libro en papel y de e-book, y que a todos, bueno, a todos, no sé si a todos, mi hijo, el que ayudó a conectar todo esto hoy, es que se considera una genocida de árboles. Es el papel. Es interesantísima esa posición, ¿no? Una nueva generación, sí. Bueno, también hay mucho papel para reciclar. Sí, también, también. ¿No? Yo creo que sí, que también se puede ver desde ese lado. No, porque yo estoy de acuerdo que llega un momento que son recursos naturales, pero también no es necesario nuevo papel, que ya hay mucho. Claro, ya hay mucho. Hay mucho para también, ¿no? Bueno, digo, muchas editoriales, muchas editoriales cooperativas y autogestivas trabajan con el reciclado de papel en la Argentina. Pero es interesante pensar la coexistencia, ¿no? Que un avance del e-book no sea el retroceso, ¿no? Del libro, el papel, sino que puedan coexistir. Me parece una idea interesante. Sí, sí. Apostemos por eso. Yo creo que sí, que se puede. En otros países, en efecto, que el e-book viene mejor que en el nuestro. Ya existe esa coexistencia. Así que, ¿por qué no? Bueno, vos, María Rosa, te dedicaste bastante al siglo XIX, a las escritoras del siglo XIX y a la literatura del siglo XIX. Hoy es 9 de julio. Para vos, bueno, la independencia y esos años tienen que ver con el contexto al que te has dedicado como investigadora, ¿no? ¿Qué te atrapó primero? Voy a esa primera pregunta. ¿Qué es lo que te atrapó del siglo XIX y de la literatura del siglo XIX para que sea tu objeto de estudio? Bueno, no me dediqué solo a literatura del siglo XIX. Mi campo de estudio fue la literatura argentina con algunas líneas teóricas que me interesaron especialmente, como la cuestión de género. Me empezó a interesar una etapa de manera muy específica. También el vínculo entre historia y ficción, los estereotipos étnicos, y la gran dicotomía argentina, el ideologema civilización barbarie, que estuve siguiendo todo algo de la literatura argentina, de dos siglos, no solo de uno. Lo que pasa que en el caso del siglo XIX, bueno, justamente empecé trabajando a partir de ese ideologema central que todavía afecta a nuestra cultura. La dicotomía fundadora, yo la llamo la trampa fundadora, porque quedamos atrapados en un pensamiento dicotómico, no logramos salir. Y para mí se abre una puerta de salida con dos figuras del XIX, que no son las grandes figuras canónicas por ahí, en la política, porque el siglo XIX es un siglo donde los escritores son políticos también. Son políticos y periodistas. Y, bueno, estas figuras no pertenecen al área de los políticos exitosos. Hay una que no es política, que es Eduarda Mancilla. Las mujeres, bueno, no hacían política oficialmente, la hacían igual, pero no oficialmente. Y otra que es la de su hermano, Lucio Victorio, en que hizo la expulsión de los indios ranqueles, que propone una especie de tercera vía, lo que podríamos llamar, o yo lo llamo, la civilización inclusiva, una civilización que no necesite aniquilar al otro para ser civilización, que pueda aceptar una coexistencia de lo diferente, o ver que lo diferente no es tan diferente, que se pueden integrar. Por ejemplo, bueno, esa es la actitud que tiene Lucio B. Mancilla cuando hace su excursión de los indios ranqueles, en ese momento, descubre, para muchos lectores contemporáneos de la sociedad criolla, les descubre un mundo de seres culturales y de seres humanos. Que, bueno, parece una obviedad espantosa decir esto, pero no era tanta obviedad en el siglo XIX. Donde, bueno, la idea del salvaje, entre comillas, era una idea, bueno, deshumanizadora, demonizadora, animalizadora, que, por supuesto, tenía que ver con una situación de beligerancia, con situación de guerra, que tampoco la guerra fue siempre uniforme ni fue permanente. Pero, bueno, una situación de conflicto. Y en el conflicto, claro, la idea es anular al otro, borrar su existencia del mapa. Y, bueno, tanto Lucio B. Mancilla como su hermana Eduarda abren una puerta hacia otra perspectiva. Y Eduarda en particular, sobre todo, a la perspectiva de género, como otras escritoras. El caso de Juana Manduela Gorriti, Juana Manso, son para mí las tres narradoras fundamentales del siglo XIX. Juana Manduela Gorriti, Eduarda Mancilla y Juana Manso. En el caso de Eduarda Mancilla, bueno, decís que no era política, pero sí era la sobrina de... Sí, sí. No, no, quiero decir, no era política profesional, no podía hacer un cargo político oficial. De hecho, su tía, Encarnación Escurra, bueno, había sido la primera dama de la Confederación Argentina y lo fue Manuelita Rosas también, de la que me ocupé en una novela, La Princesa Federal. Exacto, La Princesa Federal. No tenían un nombramiento, no podían votar, no podían tener un cargo oficial, pero sí, de manera oficiosa y de manera, bueno, y de hecho, las mujeres eran incluyentes en la política y operaban políticamente, las vemos desde la independencia en adelante, bueno, y siempre. En el salón de Mariquita Sánchez de Thompson se hacía política, eso no hay duda, y ella tenía sus ideas y, desde luego, no eran solamente señoras que se dedicaban necesariamente a una vida privada y doméstica, lo que pasa es que lo público y lo privado interactuaban mucho, digamos, se hacía política en familia de alguna manera, ¿no? Sí, hay esa anécdota, no, esa anécdota que no sé si es verdad que la que dicen que, bueno, que era muy, que era muy culta y sabía hablar francés, Eduarda Mancilla desde muy chica y Rosas la lleva a los 14 años para que oficie traductora entre un cónsul francés y eso. El conde Valencia, sí, ¿no? Venía como embajador, eso sí, se ha contado muchas veces, bueno, a mí me parece muy simbólica esa anécdota del destino que tendrá Luarda, que es una comunicadora de mundos, una traductora cultural impresionante y que escribe además una novela en francés, una novela entera en francés, Pablo o la vida en las pampas, Pablo o la vida en las pampas, que se publica traducida en forma de folletín en diario, como se hacía entonces, la traduce Lucio Victorio Mancilla, su hermano, también hay una publicación del libro pero que no tiene casi circulación y tendremos que esperar en nuestros días para poder conectarnos nuevamente con Pablo, hay una edición, hay una edición de divulgación que hizo la editorial Confluencia, de divulgación digo porque no es una edición académica, es para todo público, la traducción de Alicia Chiesa y otra edición que sí está a cargo de una académica María Gabriela Miesraje y es de la Biblioteca Nacional, a ver, yo tengo acá, traje mi pilita de libros, acá tenemos, bueno, esta es la de la Biblioteca Nacional. Sí, quiero la colección Los Raros, que ahí también sacaron, recuerdo, a Salvador Amedina en Rubia, con los desentrados. Muy buenos libros ahí, libros que no se consiguen y tiene un prólogo excelente de María Gabriela Miesraje, así que, bueno, se puede leer en esas dos ediciones, hoy día, antes, bueno, era una lucha conseguirla, yo cuando empecé a estudiar a Eduardo Mancillar, solamente en algunas bibliotecas, la Academia de Letras tiene bastante material, la Academia Argentina de Letras, porque hay una colección, la colección Lermon, realmente hay, se pueden hacer hallazgos extraordinarios ahí de libros que habían sido completamente olvidados, son completamente olvidados todavía hoy, ¿no? Y ahí rescatamos muchas cosas, porque, digo rescatamos, hablo en plural, porque esta investigación de rescate, de obras del siglo XIX, de los dos Mancillas, de Lucio, Victorio, pero muchas de su hermana, se hizo con un equipo que estuvo coordinado por mí durante dos proyectos plurianuales de investigación del CONICET, y no sé si por ahí a lo mejor valdría la pena explicarlo, ¿no?, que es un proyecto de investigación plurianual, bueno, eran justamente proyectos que se concursaban, para lograr un subsidio de estos, estos subsidios del CONICET, había que presentar, se presentase a concurso, con un plan, una propuesta muy fundamentada, bueno, y si se obtenía el subsidio, había proyectos bianuales, proyectos trianuales, nosotros tuvimos, el equipo que yo dirigía, hicimos dos proyectos, que los dos se dedicaban a la obra de los Mancillas, la primera especializada en Lucio y Eduarda, eran textos inéditos y olvidados, la segunda etapa sobre todo en Eduarda, y bueno, te los voy a mostrar, porque me gustaría mucho que la gente los vea, vamos a mostrar a Eduarda porque, bueno, es la más olvidada de los dos, esto fue la edición de Lucía Miranda, una edición en Alemania, que se hizo en Alemania, en Argentina, en ese momento no había realmente cómo publicarlo, la edición crítica o la edición académica, se llama sobre todo crítica o crítico-genética cuando hay un manuscrito original y cuando hay cotejo de variantes, esta tiene su parte de crítica porque coteja la edición original del diario La Tribuna con también las ediciones muy pocas que se hicieron después, solamente hay una que es también del siglo XIX y otra del principio del siglo pero es muy mala. Una, claro, la coteja porque Lucía Miranda aparecía, la primera aparición de Lucía Miranda fue en el diario. La primera aparición sí fue en el diario, sí, sí, en la tribuna. Bueno, y esta edición se hizo con un equipo donde estaban Marina Guidotti, Ebe Molina, Claudia Pelozzi, Laura Pérez Gras, Silvia Vallejo. Y se publicó en una editorial alemana especializada en, bueno, en textos coloniales y de la independencia, hablando del tema de la independencia. Pero después, bueno, viendo que realmente había una carencia de este tipo de colecciones en la Argentina, junto con otro investigador del CONICET, Jorge Alejandro Bracamonte, desde la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, decidimos fundar una colección de ediciones académicas de literatura argentina de dos siglos, siglo XIX y siglo XX. Y encontramos la hospitalidad de la editorial Corregidor. Ah, qué bien. Entonces, ahí, en esta colección que sigue existiendo, aparecieron los cuentos de Eduarda Mancilla, cuentos para niños que son extraordinarios y fueron muy elogiados por Sarmiento, esto lo hizo Ebe Molina, otra investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Cuyo. Esta edición de creaciones a cargo de Jimena Nespolo, investigadora del CONICET también, las creaciones son cuentos fantásticos y son un antecedente fundamental del llamado gótico fantástico en la Argentina, es una obra muy original que puede ser perfectamente leída hoy y apreciada por lectores actuales. Y este librote monumental, edición de Marina Lidotti, es toda la obra periodística de Eduarda Mancilla. Es una faceta desconocida porque, bueno, no desconocida del todo, vamos a tributar el homenaje debido a los pioneros, Lili Sosa de Newton y Néstor Tomás Sausa se ocuparon del periodismo femenino, Néstor Tomás Sausa tiene un libro sobre el periodismo femenino del siglo XIX, porque por ahí empezaron también las primeras escritoras, empezaron a publicar revistas que solían ser revistas para mujeres, era muy difícil entrar al periodismo general. Sí se publicaban obras de mujeres, como vimos en el caso de Eduarda, se publicaban en diarios como folletines, como se publicaban todos los libros de la época. Lucio B. Mancilla también publicó en folletín, también publicó en folletín, era la forma de presentación inicial de un libro muchas veces, la mayor parte del tiempo. Pero los artículos de opinión, los ensayos, eran en general, de las mujeres, en general, salían en publicaciones para mujeres. El caso de Eduarda es excepcional, y bueno, Sarmiento mismo, cuando se refiere a ella, y tanto la elogia como autora de cuentos, dice que Eduarda ha pugnado diez años por abrirse paso en el cielo reservado a los escogidos machos, así lo dice cuando los escogidos en la lengua, los escogidos machos eran los que podían publicar para todo el mundo en diarios como llegó a publicar Eduarda, en el Nacional, en la Nación, la Gaceta Musical, que hay que decir también que Eduarda fue una compositora pionera, se la estudia en el Conservatorio Nacional hoy día, porque es autora de canciones, bueno, su hijo Eduardo García Mancilla fue el autor de la primera ópera argentina, si no me equivoco, que estaba dedicada, era un homenaje a su, bueno, a Manuelita, la prima de su madre, a Manuelita Ross, se llamaba Angelical Manuelita, sí, 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 y bueno, Eduardo hizo estudios con Gensi Korsakov y Eduarda, su madre, había sido, bueno, lo que se podía hacer en aquella época siendo una dama y siendo esposa de un diplomático, había sido una celebrada intérprete de salón, no, claro, no podía vivir, obviamente, la profesión musical porque eso era considerado, sobre todo en Argentina era algo escandaloso, las mujeres, las mujeres, a ver, decentes, no, no, no estaban en el ambiente artístico, en Europa la visión era distinta, tenía otros batices, ¿no? Pero bueno, ella tuvo todas esas facetas y sin embargo, por ejemplo, a pesar de que hizo muchos artículos periodísticos, en general, en las historias del periodismo argentino, el periodismo argentino de hombres y de mujeres, que vamos allá del coto de género, no está. No aparece. No aparece, lo mismo que ocurre en las historias generales de la literatura argentina, que las mujeres del XIX tardan mucho tiempo en aparecer. Ricardo Rojas, un fundador y fundador de la historia sistemática de la literatura argentina, le dedica a todas las mujeres, es decir, narradoras, un paquete, un capítulo, yo lo llamo un paquete porque, bueno, están todas agrupadas por razones de género, pese a ser todas individuos muy distintos. Eso se podía comprender en alguien que era un pionero de la historia y siendo además la disrupción de mujeres en la cultura y en la literatura todavía un fenómeno que costaba asimilar y costó durante mucho tiempo, pero realmente es algo que siguió pasando, ese silenciamiento, ese relegamiento de las mujeres del XIX y yo creo que recién podríamos fechar las primeras investigaciones de rescate en el último cuarto del siglo XX, donde empieza seriamente a tratarse de repensar la obra de estas escritoras, encontrar las obras que además había que buscarlas, reeditarlas y, bueno, estamos haciéndolo a full ahora en el segundo milenio. Así que tuvieron su tiempo de espera. Sí, pensaba también que hay como, bueno, hay un rescate también de otras escritoras de la década del 60, ¿no? Pensaba en Marta Mercader, en Marta Mercader, que hay rescate ficcionales tal vez de la obra, no tanto académicos, pero sí otras escritoras del siglo, de promediando el siglo XX que buscan también a las escritoras del siglo XIX. Bueno, este es un gran tema, justamente, yo me ocupo de esta cuestión en una intervención que escribí para un proyecto que está en proceso, que es La Historia Feminista de la Literatura Argentina, dirigido por Nora Domínguez, y en esta intervención, precisamente, me refiero a esos rescates que se hacen desde mujeres nacidas en el siglo XX hacia escritoras del siglo XIX. Marta Mercader es una pionera con su novela Juana Manuela Mucha Mujer, que la tengo acá también. Es una novela muy larga. Es larga. Es larga, sí, sí. Es larga, sí. Ah, qué linda edición. Sí, sí, esta es una de las... Tuvo mucho éxito, la novela fue realmente muy bien recibida, es una novela muy bien documentada, donde aparece la voz de Juana Manuela reinventada por la escritora y también en sus propios textos que se mechan, hay textos originales que se mechan con el flujo narrativo de esta novela. Bueno, yo no me quedé atrás porque le dediqué esta otra novela, esta es una edición de bolsillo, perdón, tengo muchos papelitos. Esta es mía. Esta es la edición de bolsillo de una mujer de fin de siglo que es sobre Eduardo Mancilla que la toma en tres momentos de su vida, bueno, uno ya, el último momento ya, no es ella la que habla, es su hijo Daniel, porque si sabemos algo de la vida de Eduardo Mancilla y nos podemos apoyar biográficamente en eso, es por su cuarto hijo, Daniel García Mancilla, que en su libro Visto, Oído y Recordado nos dejó un testimonio muy importante de su madre. Una madre tan talentosa, tan versátil, políglota, que había luchado mucho por la discusión de su obra literaria y que sin embargo, antes de morir, dejó como pedido que no se reeditaran sus obras. Ah, es como una Kafka que dejó. Un enigmático pedido, un enigmático pedido, yo creo, bueno, ese fue mi punto de partida para la novela, ¿por qué esta mujer tan talentosa, que había escrito libros tan importantes, decide, bueno, que no circule más? Yo creo que pagó un costo personal alto por su vida, independiente en muchos aspectos, por, bueno, sus opiniones, la familia también se separó durante un tiempo, ella volvió a la Argentina en 1879, volvió a Europa alrededor de 1885, en principio su marido, Manuel Rafael García, pensaba acompañarla, pero no lo hace, porque se atraviesa algo de trabajo en el camino y después quedan separados durante unos cuantos años, ella tiene, y que eso lo averiguamos en la investigación del CONICET, viene con sus dos hijos menores, a la Argentina, en realidad, sí, los hijos menores Eduardo y Carlitos, están los dos, pero no se sabía eso en un principio, se pensaba que ella había dejado a los niños en Europa, los dos más chiquitos, tuvo seis hijos, seis hijos, y Juana Manuela tuvo, bueno, dos hijas con su marido Manuel Isidoro Bersu, Eremira y Mercedes, y después tuvo otros dos hijos más ya separadas de su marido, tuvo una hija muy borrascosa, la vida de Juana Manuela Gorriti también, atravesada por el exilio en las antípodas políticas de Eduardo Mancilla, y también, bueno, también la idea del divorcio, de divorciarse de su marido. no era un divorcio legal porque no había, obviamente, pero sí una separación de hecho, sí, lo mismo pasa con Juana Manso, a Juana Manso su marido la dejó, Juana Manso tenía dotes musicales, bueno, hay una novela que también está dedicada a ella que se llama ¿Cómo se atreve? de Silvia Míganz. Silvia Míganz. Muy buena autora, que yo, la novela no la pude encontrar hoy perdiendo el océano de la biblioteca, pero es una novela también muy valiosa sobre Juana Manso y hay una biografía de Juana Manso escrita por una profesora, la biografía, creo que sí la tengo por acá, a ver si, ah, sí, si la biografía la logré encontrar, Juana Paula Manso de Lidia Leukovitz, se dedicó mucho a la vida de esta educadora, docente, pensadora, Sarmiento, cuando habla de ella dice que es el único hombre capaz de comprender su proyecto, y dice, usa la palabra hombre en el sentido que realmente tenía en la época, individuo, humano, autónomo, autónomo y dueño de sí, porque la palabra mujer lamentablemente no gozaban de esa condición, ¿no? Sí, muchas limitaciones. Sin embargo, bueno, Juana funda, ¿no?, el álbum de Señoritas en 1854 y ahí hace como una proclama del término mujer también. Sí, sí, ella hace proclamas encendidas sobre los derechos de las mujeres, denuncia justamente que la mujer no es dueña de sí, que es una esclava, que tiene que liberarse de esa esclavitud, ella es muy radical en su postura, cosa que le acarrea, claro, muchos disgustos, porque quiere derechos totales para las mujeres, algo muy difícil de pedir en el siglo XIX, criollo, porque, bueno, en los países anglosajones el sufragismo va más adelantado, de hecho, bueno, tanto en mi libro como en el libro de Silvia Miggens, las escritoras aparecen en diálogo con mujeres que son abolicionistas, que son sufragistas, o sea, introducimos personajes verosímiles, justicios, pero verosímiles que pudieron haber existido, que las autoras pudieron haber conocido, en los tres es interesante notar, cuando preparaba este artículo y digo, bueno, qué coincidencia, sin habernos puesto de acuerdo, claro está, ¿no? Sí. Las tres escritoras aparecen en las novelas junto a una ayudante o secretaria, que, bueno, es como un un oponente y un espejo en parte, por ejemplo, Juana Manuela aparece con Inucha, que es una criada negra que la acompaña en la ficción toda su vida y que le dicen misteriosamente que Inucha es de la familia, o sea, bueno, se trata de uno de los tantos casos de hijos o hijas que se tenían con los esclavos, que tenían los amos con los esclavos, ¿no? Y no se le dice bien de quién es hija, pero bueno, Inucha es la compañera de Gorriti durante mucho tiempo, es interesante además la tensión que hay entre lo que piensa Juana Manuela y lo que piensa Inucha de los mismos hechos que las dos han compartido, la posición de clase distinta que tienen las dos, la compenetración y a la vez la distancia, lo mismo, bueno, pasa también con Eduarda Mancilla y Alice, su secretaria de Bretaña, un lugar donde ella vivió bastante tiempo, Francia, que la admira por un lado pero la critica por otro también. Y bueno, y en el caso de Juana Manso también hay una negra pero de Estados Unidos, en la época en que ya están los Estados Unidos con su marido Noronha, Old Sarah, que bueno, está ideada por, está en la ficción de Silvia Miggens, que también crea un diálogo muy interesante con esta mujer que tanto escribió Juana Manso sobre la situación de los esclavos, de los negros, es uno de los temas fundamentales de su obra. También aparece en la obra de Eduarda Mancilla, aparece la noticia negra en Pablo, es un personaje muy importante y aparece en la obra de Gorrito. Bueno, justamente los afro-argentinos son otra etnia que quedó, bueno, a través del mestizaje en parte, a través de las guerras, hay muchas causas que se aducen, pero que quedó bastante borrada de la memoria argentina. Bueno, hoy también se levantó mucho la figura de María Remedios del Valle, la, ¿no?, que decía la madre de la patria que una generala sargenta que estuvo al frente y las mujeres que estaban al frente, ¿no?, que quedaron un poco, bueno, la historia es una, una alternancia, ¿no?, de tensiones, de olvidos, de oscurecer algunas zonas y de fortalecer otras, ¿no?, la construcción de una historia es también la construcción de olvidos y de levantamientos por otro lado. Hay un artículo, un artículo mío justamente que termino diciendo que los países se definen por aquello que no solo por lo que deciden recordar, sino por lo que deciden olvidar. Sin lugar a duda. Por las ausencias, los huecos y los silencios y las mujeres fundadoras están en esos huecos y estamos reponiéndolas. Porque, a ver, no se trata nunca de reemplazar, la idea no es vamos a reemplazar a Sarmiento por Eduarda Mancilla, no, es mostrar que coexistían justamente y Sarmiento fue uno de los promotores, hablando de próceres, fue uno de los promotores de la ilustración de las mujeres, de la educación femenina y bueno, tuvo en muy alta estima a Juana Manso, como ya he dicho, y a Eduarda Mancilla. María Rosa, vos que te dedicaste, bueno, a las escritoras del siglo XIX, también te sumaste a las escritoras del siglo XX que rescataron a las escritoras del siglo XIX, ahora, bueno, hay muchas, vos misma pertenecés también ahora a escritoras premiadas internacionalmente, como escritoras argentinas y al mercado literario argentino y también el ánimo lector se da una vuelta por las mujeres, ¿no? Hay una cosa, ¿qué lectura haces de ese recorrido de estos dos siglos en esa perspectiva hasta ahora, ¿no? Bueno, hay, depende de por dónde se mire, ¿no? Creo que las escritoras han tenido público, desde hace tiempo tienen público, digamos, a mediados del siglo XX ya las escritoras tienen público, pensemos en Beatriz Guido, pensemos en Marta Lynch, que escribieron en esos años, Victoria Ocampo fue una mujer intelectual conocida, aunque no por las mejores razones, o por las más justas, porque por un lado se la ve solamente como una mecenas, más que como una escritora y sin embargo dejó diez tomos de testimonios, dejó ensayos y dejó su magnífica autobiografía, ¿no? Así que ha tardado más y ahora se está asistiendo a una reivindicación muy importante de la figura de Ocampo como feminista y como escritora, que también por razones de clase, por cuestión de posición política, quedó a veces oscurecida o quedó ninguneada, creo que hoy día tenemos una mirada más amplia sobre esta tienda, ¿no? Pero no es que no tuvieran público las autoras, sí, yo creo que lo tenían en el XIX, por lo menos eran visibles. Ahora, que se las estimaran en los circuitos de prestigio era otra cosa. Eso se ve claramente en los elogios a medias o los elogios envenenados en el siglo XIX. Hay una frase de sueños, en el prólogo de sueños y realidades, que es uno de los libros de Borritti, que lo escribe Torres Caicedo, un tipo conocido en la época, donde dice que, bueno, la escritora argentina está lejos de poseer el talento que distingue a una figura europea como George Sand, la escritora francesa que se decía de varón, pero que la francesa tampoco tiene la noble sencillez y la moralidad que distinguen los escritos de Borritti. Esa frase aparece, por supuesto, citada en la novela de Marta Mercader y la Juana Manuela de Marta Mercader, claro, no le cae demasiado bien este enojo que tiene ese costado, en fin, tan condescendiente, ¿no? El caso de Eduarda, cuando Eduarda fallece, pese a que había sido una mujer con muy activa presencia en la vida de prensa argentina, que había sido reconocida en su momento y todo, sin embargo, las necrológicas, que son un verdadero género que hay que leer, las necrológicas, y bueno, destacan sus virtudes de gran dama, de señora, hay una que la tengo por acá, la voy a leer porque merece ser citada, porque la digo, Valía más como amiga, como mujer del hogar y de la familia que como literata. Pobre Eduarda, si ella pudiera escucharnos, quizás se ofendería por breves minutos, yo creo que se ofendería por un poco más de breves minutos, esto lo escriben en el Nacional, donde ella había sido colaboradora, pero ahora sirva, ¿no? Realmente, y claro, a fines del 19 también ocurre, sobre todo les pasa mucho con las mujeres de clase alta o de que no significaba ser rica, ser de clase alta, Juana Mondele Borriti era una mujer de clase alta, pero en sus últimos años era pobre, dependía de sus sobrinos los puches, está muy bien planteada la novela del mercaderio y sus biografías, como, bueno, termina viniendo a Buenos Aires a buscar la pensión que le dan por ser hija del guerrero de la independencia y Proser, que era su padre, José Ignacio Borriti, y vive de los libros, de lo que puede vender, de su libro, de su obra pionera de la escritora profesional. Se la considera ella, claro, se la considera ella la primera escritora profesional porque vendió sus libros, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, pero las mujeres igual, las que podían escribir en general porque necesitaban ser educadas y quién, ¿dónde se educaban mejor las mujeres? En hogares que tenían otra posición, otra posibilidad para poder escribir hay que, primero, haber leído, haberse instruido de alguna manera, obviamente, las mujeres que pertenecían a una clase más alta social podían hacerlo aunque no eran las únicas tampoco, ¿no? Porque el caso de Rosa Guerra había sido una, una escritora clandera también, era una huérfana y había sido educada también, justamente recogida en las escuelas y, bueno, gracias a eso pudo hacer una obra literaria. Pero bueno, estas autoras del XIX que eran visibles en su momento después quedaron ninguneadas, minorizadas, vistas con un cierto desdén como que, bueno, eran intentos fallidos de una literatura pero no merecían mayor consideración y tanto es así que incluso en una obra monumental de edición como la de Victoria Ocampo a través de Sur, de 40 años de publicación, estas escritoras del XIX no aparecen, no están mencionadas como antecedentes, como una tradición con la que las mujeres del siglo XX podían sentirse conectadas literariamente. Daban un poco de vergüenza, eso es lo que ocurría, ¿no? Eran, no sé, las románticas, las cursis y, bueno, realmente no es así porque, a ver, la estética de fondo, la estética del romanticismo era de mujeres y de varones. También Mármol era un escritor romántico y Echeverría también fue un poeta romántico, no era un tema femenino. No, era un imaginario que después continuó en el siglo XX, que las mujeres tenían que escribir sobre temas románticos, ¿no? No, yo me refiero a romántico, a ver, en el sentido de, el fechado del romanticismo histórico, ¿no? Sí, Que era, hay un, por supuesto, un predominio de la subjetividad, expresión de las pasiones, todo eso que está, que no es necesariamente lo sentimental, aunque también lo puede incluir, ¿no? Sí. Pero, bueno, después aparecen las vanguardias, la misma Alfonsino Storni es una figura ausente en su, y Alfonsino Storni tenía muchísimo público. Mucho éxito. Mucho éxito. Sí, 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 mucho éxito. Lo mismo que Juana de Ibarburú y Gabriela Mistral, que, bueno, le dan el premio Nobel, que son como las tres grandes figuras de América, ¿no? Así que, cuesta mucho la revalorización de esas escrituras, eso es lo que sucede, ¿no? No es que nadie las leyera, sí que las leían, pero hasta el día de hoy todavía en colecciones importantes, eso se discutió hace muy poquito, estos días se estuvo discutiendo en un colectivo de autoras, de escritoras argentinas, en el que empecé a participar ahora, porque en una colección, la colección de dos siglos que tiene Eudeba, hay nada más que una escritora hasta el momento, que es Silvina Ocampo, y ya hay más de 30 títulos. Podemos acercar, sí, sí, podemos acercar muchos nombres. Claro, claro, y eso, bueno, hace tiempo que ocurre, que se las lee a las mujeres, también se las estudia, pero se las estudia en expediciones de rescate, como me gusta llamarlas, o sea, somos las expedicionarias, expedicionarios también, porque también hay hombres que lo hacen, sí, 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 son más mujeres, pero también hay hombres que van a la búsqueda de esos tesoros, de las originales perdidas, es un título que les puse en un artículo, me parece que son eso, son las originales perdidas, pero no se las integra adecuadamente a la literatura argentina en general, es como si fueran parte de una subespecie, o estuvieran en un rincón, en un corralito, bueno, el colectivo, yo no estaba en ese momento en él, pero el colectivo produjo una carta abierta meditando sobre estas cuestiones, porque todavía hoy estamos pensando en las escritoras de manera separada, como si no estuvieran en la corriente central de la literatura argentina, porque son marginales, porque no las podemos pensar como ellas mismas querían pensarse, porque las fundadoras del 19 no tenían en su idea escribir solamente para mujeres, no, la verdad es que eran mucho más ambiciosas, querían educar a la nación, desde donde estaban, eso es una tesis central de Eduarda Mancilla, que piensa y de Juana Manso, piensa en las mujeres como las educadoras de la nación, como las promotoras de un pensamiento que pudiera mejorar la sociedad, eso es lo que querían, y se dirigían por supuesto a todo el mundo, a mujeres y varones, así que, bueno, ¿por qué no las podemos pensar así? Como cofundadoras, tenemos que implementarlas en un costo, quiero dejar en claro que esta colección de corregidor, la que es responsabilidad mía, y otras que tenemos en la Universidad de Salvador, que también dirijo yo, junto con Marina Lidotti, publica varones y mujeres, no solo mujeres, publica todo, es una colección de rescate, sí, de rescate general, por ejemplo, en la edición esta del corregidor, uno de los libros publicados fue Adán Buenos Aires, la edición crítica de la Fierta de Navascoides, también se publicó a Daniel Moyano, Daniel Moyano, qué buen escritor riojano, ¿no? Sí, una edición de Cecilia Corona Martínez, autora cordobesa, muy linda edición, así que, sí, sí, tenemos un criterio amplio de que, también incluimos varones, no solo mujeres. Qué buen, qué buen, sí, qué buen rescate eso, bueno, estamos casi llegando al final de esta transmisión de pensamiento donde nos has transmitido mucho conocimiento acerca, y la verdad que es muy hermoso, María Rosa, charlar con vos, porque se nota una pasión por todo lo que has investigado y cómo lo transmitís, así que la última pregunta de este ciclo, que ya estamos llegando al final, es una pregunta que yo no verbalizo, sino que te la envío en este momento a través de estas ondas, ejercemos una suerte de telepatía, y yo no verbalizo, pero te estoy enviando un pensamiento junto a una pregunta, hoy 9 de julio. Bueno, a ver, a ver si acierto la pregunta que me podés enviar. ¿Qué hacemos las mujeres escritoras hoy? ¿Cómo planteamos nuestras vidas literarias hoy? Yo creo que es un momento espléndido de las mujeres escritoras en la Argentina, este, porque nos estamos pasando la antorcha y coexistimos varias generaciones que estamos siendo publicadas y leídas dentro de las limitaciones y la crisis de este medio, y tenemos reconocimientos que exceden al país en varias generaciones. Me parece que eso es un fenómeno muy particular, y además yo no lo veo solo en mí, me parece que está en otras autoras, ya las mencioné, bueno, mencioné, por supuesto, a Marta Mercader, a Siglo Amigas, que se han ocupado de escritoras, pero más allá de las que hacemos, no bien histórica, me parece que hay, quizá como nunca antes, un reconocimiento de lazos, de una tradición femenina que no es excluyente, que no es solo para mujeres, que es una tradición femenina, bueno, y quiero terminar con, bueno, un homenaje, la tengo acá, por eso está esta cara joven, esta es una novela sobre Victoria Ocampo que se llama Las Ligas del Sur, que ahora va a aparecer en inglés en Canadá, traducida por un gran especialista, Norman Chidl, esta es de Victoria Ocampo joven, que casi nadie conoce, porque nos quedamos con la señora mayor, con los anteojos de Marco Blanco y el seño adulto y los sombreros y, bueno, y nos olvidamos de esta mujer en búsqueda de sí misma, insegura, porque todos tenemos la idea, bueno, era una señora con mucha plata, que tenía poder, sí, tenía dinero, tenía, claro, un gran capital relacional, si eso es el poder, pero tenía muchas dudas sobre sí misma, esta mujer tan poderosa y, sin embargo, bueno, logra superarlas, logra trascender la necesidad continua en su juventud que la tiene de aprobación masculina y crear una obra con la que nos podemos sentir vinculadas y vinculados desde distintas posiciones políticas y de pensamiento hasta el día de hoy, su obra personal y su obra como editora. Eso, yo creo que no era pensable cuando yo escribí la novela, justamente, en 2004, realmente tuve, a veces, tuve encontronazos con algunos, no lo voy a nombrar, ahora no tiene sentido, pero tuve ciertos encontronazos con varones por haber rescatado a Victoria Ocampo que era definida como una esnovia y una tilínda. Me parece que es no ver el personaje directamente, definirla así. Y hoy día las mujeres pensamos distinto. Hay, por ejemplo, una investigadora que vive en Francia, que es argentina, Victoria Liendo, que escribió un artículo estupendo, se puede bajar gratis en academia.edu, que es Victoria Ocampo una snob para el desierto argentino. Es un artículo muy irónico donde dice precisamente que lo que le pasaba a Victoria Ocampo no era un problema ni siquiera personal, era un problema de estereotipos. cualquier mujer con dinero y con aficiones entre comillas porque eran todas diletantes, no eran profesionales, eran diletantes, aficiones literarias corría ese riesgo y que la calificaran de snob, de coleccionista de celebridades, de cholula y bueno, y la verdad es que dejó una obra universal que seguimos leyendo hoy y se puede ser peronista y se puede ser antiperonista y leer a Victoria Ocampo y eso es maravilloso. Todo el mundo puede leer a Victoria Ocampo y a lo que dejó porque vale por sí. La prueba es que un tipo como Jauretche que por ahí estaban otras cosas en otra vereda tuvo correspondencia con ella y valoró muchísimo esa obra, ¿no? No todos los hombres fueron cerrados, no todos los que están encolumnados en una postura política se niegan a ver otras, por suerte no, yo creo que tenemos gente capaz de ver al otro en la gente, capaz de ver a las otras. Y bueno, yo creo que si algo quisiéramos, me parece que las dos queremos dejar en este 9 de julio, esa idea, sembrar esa idea de que en la Argentina se puede y se debe integrar. Nos podemos integrar mujeres y varones y formar parte de una gran corriente de literatura nacional y podemos expresar y escuchar, expresarnos y escuchar a otros. Y quizá, ¿quién te dice? De ese diálogo, de esa interacción, sale algo nuevo, diferente. es como decía Marechal, ¿no? Que se hacen las metáforas, ¿con qué se hacen las metáforas? Se hacen con la interacción de lo lejano. Con la interacción, de ahí sale lo nuevo, de ahí sale lo creativo, de ahí sale la metáfora viva, de lo que parecía distinto y distante y de golpe puede funcionar y crear algo que no existía. María Rosa, apostemos por esa argentina. Te agradecemos muchísimo esta charla en este día, en esta transmisión de pensamiento aquí desde el vivo del Centro Cultural Kirchner, así que te mandamos un abrazo enorme. Otro para vos, Gabriela, y muchas gracias por este diálogo. Yo te escucho hace mucho tiempo por la de Racionario en otros lugares, y bueno, y celebro muchísimo haber pasado, haber cerrado, cerrar así, te diría, el 9 de julio, tan difícil, pero cerrarlo con alegría y con festejo, y con fe en un porvenir que tiene que ser mejor. Muchísimas gracias, María Rosa. Chau, chau. A vos, querida Gabriela. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos el jueves que viene a las 20, otra transmisión de pensamiento. Chau, chau.